El vicepresidente primero de la ciudad, Miguel Marín, recrimina al Gobierno Nacional que deje de tomar el pelo con la aduana comercial e insta a que se declare las líneas aéreas que unen Melilla con Madrid y con Málaga como servicio público. Ha contestado así a preguntas de los periodistas sobre las últimas declaraciones del ministro Alvarez, quien en una entrevista este jueves aseguró que España y Marruecos están analizando el momento para reabrir la aduana comercial. Precisamente por llevar más de seis años esperando la repertura de la aduana y por llevar más de seis años oyendo tanto al ministro de Asuntos Exteriores como a la delegada del Gobierno decir que de manera inminente se iba a abrir la aduana comercial, pues esas nuevas declaraciones suenan a auténtica tomadura de pelo y es inadmisible. Que después de más de seis años se quiera tomar el pelo al conjunto de los melillenses diciendo que están estudiando la posibilidad de abrir la aduana comercial. En este sentido ha asegurado que si hubiera voluntad política de hacerlo se habría abierto al mes siguiente de que Marruecos hubiera tomado la decisión de forma unilateral. Si hubiese voluntad política la aduana comercial se habría abierto al mes siguiente de esa decisión unilateral que tomó Marruecos de cerrar la aduana comercial el 9 de agosto de 2018. Si hubiese voluntad política al mes siguiente se habría permitido la entrada de mercancías a Marruecos procedentes de Melilla en régimen de viajeros. Algo que no está ocurriendo y que lo hacen de manera ilegal. Es ilegal que se impida el tránsito de mercancías en régimen de viajeros entre dos países colindantes. Asimismo Miguel Marín hizo un llamamiento al Gobierno de España por el que pidió más atención a Melilla y apoyo para declarar las líneas aéreas de servicio público. ¿Por qué? Porque esta actuación además de beneficiar al turismo porque posibilitaría la llegada de más turistas a nuestra ciudad al tener un precio asequible ayudaría sin lugar a dudas al desarrollo conjunto de la economía de la ciudad porque cualquiera que emprender pues venir a Melilla le saldría muchísimo más barato. Es decir, convertir las líneas de Málaga y Madrid o declararlas en obligación de servicio público con un precio máximo tasado tanto para residentes como para no residentes eso sin duda tendría un efecto dinamizador de la economía y el empleo de nuestra ciudad. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!